La pistola en la cintura y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle, siete de la judicial Le pidieron la bolsita, él no se las quiso dar Como le pusieron dedo, le rodearon bien la troca El comandante gritaba, sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Le quitándote la bota Juan Manuel le contestó, de traerla no me rajo Yo sé que también le gusta, con gusto yo la comparto Pero si la quiere toda Con sus hombres yo me mato Con la pistola en la mano y el dedo en el gatillo Notaron en su mirada que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Pero se veía tranquilo No hago tratos con mañosos y entregame el tamal No te pongas resistente, la vas a pasar muy mal Antes de que continuara Un balazo le dio a Juan Los agentes dispararon, pero no con puntería A Juan no lo detuvieron Se les escapó ese día El comandante está muerto Por un tamal que quería